La gran cantidad de humo que había en el ambiente, y de hecho quiero compartir con ustedes esta imagen que tenemos aquí en nuestro wall. Así se veía Asunción en la mañana de este viernes. ¿Neblina? No. Lo que era prácticamente la cerrazón de un clima frío, menos todavía. Era la cantidad de humo que estaba presente en el ambiente y que afectaba muchísimo a la respiración de cada una de las personas. Y así se veía el sol, ¿eh? Totalmente rojo y realmente daba miedo. Esta situación pasaba aquí en la zona de la costanera. Ahora, con el transcurrir de las horas, el humo se ha despejado, sí, un poquitito más, pero de hecho sigue el ambiente bastante contaminado. Recorriendo Asunción, sus alrededores, el barrio Sajonia, está nuestro compañero Alexis Amarilla, quien se suma ya a Tarde Noticias para contarnos un poco cómo se ve el humo hoy aquí en la ciudad capital y alrededores. Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. También abrazo enorme para la audiencia. Estamos haciendo un recorrido acá con Tulio, el compañero también del puerto Sajonia, sobre el río Paraguay, justamente para mostrar cómo se están dando estos focos de incendio, especialmente en zonas muy sensibles, por ejemplo, sectores como lo que es el Bañado Sur. Ahora mismo estamos observando con las imágenes un incendio que, bueno, se ha dado ya desde hace varias horas y, bueno, cubre esto una gran humareda que se extiende por todo lo que tiene que ver con las zonas de influencia, especialmente lo que es el Bañado Sur, Bañado Tacumbú, un poco más arriba Barrio Obrero y también ya alcanzando parte de la zona céntrica de Asunción, generando esto, por supuesto, mucho, pero mucho malestar y una sensación de toxicidad constante en el ambiente, afectando especialmente para aquellas personas quienes sufren, por ejemplo, de asma o alguna alergia, están muy, pero muy sensibles en esta condición. Sin embargo, esto no se resume solamente a una zona de lo que tiene que ver del Bañado Sur, sino también frente a lo que es el puerto Sajonia, también ahora estamos yendo hacia ese sector, vemos que hay un incendio bastante importante, un poco de incendio, sí, mucho más significativo, que afecta incluso un sector cercano a lo que es área forestal. Ahora mismo estamos observando, Marcelo, que esta humareda se extiende también a lo largo y ancho de todo el sector de influencia para la zona del Ambare. Vemos ahí el cerro Lambare y esa humareda que alcanza todo ese sector. O sea, simplificando la cuestión, Marcelo, estamos hablando de focos de incendios que se generan desde el lado de la costanera de Asunción, toda la zona de la bahía Bañado Sur, Bañado Tacumbú, que ahora sigue y es persistente a la humareda, y también un foco de incendio desde el lado, frente mismo al puerto Sajonia, para ubicarnos, que se extiende por todo lo que tiene que ver con Lambare. En conclusión, estamos hablando de humo que cubre prácticamente toda el área central, Marcelo. Alexis, estamos observando la imagen proporcionada por el equipo de Tulio Dávalos, y realmente nos preocupa esta situación porque lastimosamente la gente no toma conciencia de lo grave que es esto, de quemar basura, de dejar que el fuego salga de control y que después ya tengamos como consecuencia una cantidad impresionante de focos de incendios aquí en Asunción y en gran parte de nuestro territorio. Te apuesto lo que quieras, vos llegas allí, bajás y vas a buscar a alguien responsable de la quema, y no vas a encontrar absolutamente nadie. Lo invitamos a Guañata, tala, bebe la basura, ve, opeño se mojó. El famoso rosado también la gente quiere hacer mucho, significa ir quemando ese pasto que es inservible para que vaya brotando otro nuevo, y sea así útil para la pastura, pero habría que buscar otros mecanismos mucho más efectivos y menos dañinos al ambiente, por sobre todas las cosas. Así es que esto preocupa, reitero, y también sobrepasa la capacidad que tienen los bomberos. Y de hecho, no podemos ir quemando a lo largo y ancho del Paraguay diciendo, no, es trabajo de los bomberos. Claro que no, tenemos nosotros que evitar este tipo de casos para que esos pobres prójimos tampoco tengan que estar deambulando de aquí para allá sin recursos y tratando de hacer lo que es prácticamente imposible. Así es que de cada uno de nosotros depende, reitero. Sí, señor, te escucho. Marcelo, además esta situación no solamente genera una complicación ambiental grave, ya de lo diezmado que está nuestro ambiente. Lastimosamente, Paraguay es uno de los países con mayor contaminación ambiental y deforestación. Estamos hablando de Sudamérica y todo el área del cono sur también. Esto, la humareda persistente, el ambiente de toxicidad, genera un envejecimiento pulmonar prematuro. Y esto es gravísimo para las consecuencias futuras, ¿no? Tanto para nosotros que estamos en un nivel productivo 25, 24 años y con una constante contaminación ambiental de este tipo, genera que nuestros pulmones vayan envejeciendo a un nivel exponencial. Entonces, las consecuencias sanitarias al exponernos a una situación como esta es gravísima. Y más aún, Marcelo, ahora mismo, que estamos hablando de una pandemia, ya nuestro sistema sanitario está llegando al borde del colapso. Agregar esto, personas que tengan complicaciones del aspecto pulmonar, complicaciones del aspecto alérgico, que tengan que acudir hasta centros asistenciales, exponiéndose al contagio del virus, genera una complicación mucho mayor. Entonces, estamos hablando de varios frentes de problemas que tenemos que solucionarlos, especialmente con una educación integral, apelar a la conciencia, a nivel de la ñaña, ya hay cosechas, a punta de la ñaña de basura. Tratemos de cuidarnos, querernos mutuamente, para que esta condición pueda ser mejor, ¿verdad? Y especialmente por nuestro ecosistema tan rico, nuestra fauna. ¿Cuántos animales estarán ahora mismo sufriendo, escapando de su hábitat natural, a consecuencia de la acción imprudente y, por supuesto, aberrante del ser humano, que es el que provoca mayoritariamente este tipo de incendios? Y es el único que tiene la capacidad de autodestruir su ambiente y autodestruirse también, Alexis. Muchísimas gracias por este contacto. Te dejamos para que sigan captando las imágenes, que son muy útiles y valen realmente como prueba de esto que estamos viviendo hoy en día en la madre de ciudades y también en todo nuestro país. Tienes prioridad en el circuito y ante cualquier novedad regresamos contigo, ¿te parece? Gracias, Marcelo. Simplemente agradecer también para Rubén, acá a nuestro capitán y a la gente del Club Deportivo Puerto Sajoña que nos dieron la gran gentileza de hacer este recorrido y mostrar de primera parte cómo estamos dañando nuestro medio ambiente, a tomar conciencia gente y, bueno, y también, dicho sea de paso, Marcelo, a pesar de todo, ¿no?, se disfruta del lindo viernes. Así que desde aquí le dejamos con unas imágenes bonitas, Tulio, para cerrar el contacto. Exactamente. Y Tulio, que ama mucho el agua, también se estará agarrando más que fuerte. Imagino ahí a una de las partes de seguridad de esa lancha. Un abrazo, Alexis. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Trabajo en vivo y en directo, gente. Así se ve Asunción desde la zona de Sajonia y también uno de los puertos de Asunción. Y estas son las imágenes que se están replicando a lo largo y ancho de nuestro país. Ahora esto está pasando aquí cerquita también. Vean ustedes cómo la gente trata de combatir el fuego, nada más y nada menos que con unos baldes de 10 litros, cosa que después ya no sirve cuando el viento juega un papel preponderante. Y vamos a hablar con Rubén Valdés, capitán de los bomberos, también para que nos dé un poco certeza de cómo trabaja todo el equipo en esta situación. Y me anticipo ya, capitán, a decir que esto está mal y que lastimosamente no hay respuesta ante la gran cantidad de incendios por la irresponsabilidad de la gente. ¿Cómo te va, capitán? Bienvenido a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. Sí, muy buenas tardes. Y es como usted dice, entendiendo no solamente el tema de la cantidad, sino la dispersión a nivel geográfico. Es decir, tenemos una unidad de Falcón que está trabajando a más de 100 kilómetros de su base en un establecimiento de arroganadero para combatir los incendios forestales. Y en este mismo momento, casi en su zona, tenemos el de Chacoí. Es decir, que esa dispersión, tanto en geográfica, tanto por cantidad, hace que el trabajo se vuelva estenuante. Y en este momento también Sajonia, trabajando bomberos de la Policía Nacional y bomberos nuestros de las compañías aledañas en otro servicio. Y eso es hoy. Si usted me permite, rápidamente, el día de ayer tuvimos incendios en todo lo que es el área aquí de Gran Asunción, desde empezando una isla que está ahí en Ramada, luego conjuntamente Guarambaré, Nueva Italia, Itagua, Aregua y Benjamín Acebal. Imagínese todo alrededor. Y a respecto de eso fue el humo que esta mañana estuvo bien temprano por toda Asunción. Entiendo, Capitán. No, realmente no hay un sistema que pueda dar abasto ante esta multiplicación sin control de incendios forestales. Por ejemplo, para que la gente dimensione la gravedad del caso, para un incendio del tamaño que tuvo hoy, por ejemplo, o ayer en Asunción, ¿qué cantidad de personal es necesario para combatir las llamas? Esa es una de las diferencias justamente entre los incendios forestales y estructurales. Yo, para, o decir, el bombero, para una casa, un edificio de media altura, cinco bomberos y una o dos autobombas solucionan bastante rápido y bastante bien. En estos casos, cinco bomberos no hacen nada en un incendio del tipo forestal, ¿verdad? Por algunas circunstancias que van a dar primero su dispersión a nivel geográfico, el uso de frente de llamas. Es decir, uno a veces tiene que caminar y caminar para llegar al lugar donde está el incendio en Malobra. O sea, el problema del terreno, el ingreso de los vehículos que no pueden entrar porque o es fangoso o no hay caminos en la zona de Iguaz o abajo de la costanera o no pueden entrar los vehículos. Entonces, se utilizan pantallas o se utilizan las mochilas forestales para ingresar. Pero la cantidad, una cuadrilla, 15 personas, 20 personas, para estar trabajando operativamente regular en un primer ataque. Y son varias cuadrillas que tienen que estar. Luego también está que un incendio estructural puede durar 4 o 5 horas máximo a lo mejor, de acuerdo a la dimensión. Pero de ahí en más, lo que se hace es controlar y remover o enfriar no más ya. Sin embargo, en estos casos, uno puede estar dos o tres días en un lugar y ese personal tiene que ir a cárcel, tiene que comer, tiene que descansar, tiene que también hacerse los cambios correspondientes porque también se fatiga. Entonces, las características de los incendios forestales son muy peculiares que hacen que el personal forestal también esté bien equipado, en el sentido de su protección, pero también en su parte física. Es decir, quizás a mí un poquito de peso no me hace mal en un incendio estructural o un exceso de peso. ¿Por qué? Porque trabajo poco tiempo y es menos que no antes. Si bien tengo equipo más pesado quizás, pero es menos tiempo. Un bombero forestal puede caminar 5, 10 kilómetros en una sola tarea de estar haciendo. Entonces, su estado físico también tiene que ser el adecuado, no solamente el equipamiento, sino también su preparación física, ¿verdad? Claro, exactamente. No, es un factor de cosas que tienen que alinearse para poder ir a salvar, a pagar un incendio, ¿verdad? Como dice la vieja frase de una persona irresponsable. ¿Qué recomendación querés dar ante esto, vos, capitán, de tantas que ya habrás dado? Pues, lastimosamente, hay gente que no entiende. No, de dónde se es inconsciente. En este momento yo diría el 100% de los incendios son por causa humana. Ya no sé, accidentales, en unos casos, quema de pasto o basura o de los pescadores. La isla de Ayer, por ejemplo, está en Ramada. Evidentemente tuvieron que haber sido pescadores. Porque hablar del tema naturaleza es casi muy difícil en este momento porque ni siquiera hay descargas eléctricas o fenómenos atmosféricos que puedan dar la energía eléctrica o la energía calórica, perdón, que es suficiente para encender algo. Entonces, es parte de la inconsciencia. Yo no creo en la maldad de las personas, pero si hay inconsciencia, ¿quién no tiene en su barrio una persona que quema basura y junta todas las hojas y lo quema debajo del árbol? Luego, ese fuego se propaga el árbol, el árbol al quince y comienza el incendio. Entonces, más que nada, inconsciencia. Y yo no diría tanto en el tema de la pensada, sino que ¿quién penaliza el tema? Porque, bueno, las recomendaciones que vaya como ahora, no salga y se sale igual, no tome, se toma igual. Entonces, ¿quién controla? Porque si no, un control efectivo. Te doy nomás una idea, una idea. Hay una norma sobre quemas prescritas para todo lo que es quemas prescritas, repastizales y pastos y todo lo demás. Y eso le pone como, creo que la 4014, 4041, una cosa así, no importa tanto el número. Resulta que eso le pone como autoridad de aplicación a la intendencia o municipalidad local. Imagínense Bahía Negra. ¿Cuánto funcionamiento puede tener para que controlen? Y el fuego está a 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros de allí, ¿verdad? Entonces, hay una red de prevención, y en el papel queda lindo, pero en la realidad no existe prácticamente. Ahora, y nos lo vimos con los incendios el año pasado, prácticamente no existe. Entonces, a veces hacemos cosas por decir que cumplimos, tenemos la norma, pero es inaplicable, es letra muerta, es nada en realidad porque no se aplica. Y aquí estamos viendo eso. ¿A quién uno le va a imputar en el bañado? En Cateura, ¿verdad? Y Cateura, ojo, que Cateura es algo especial e independiente, digamos, porque Cateura está bajo la administración de una empresa y los vertederos tienen que tener sistemas de prevención y combate de incendios. Ella es diferente y sí se puede y se debe aplicar alguna medida porque eso es, si no sé si tanto comunal o no, pero alguna injerencia tendría que tener la municipalidad en exigir que ese lugar tenga los tanques con agua, que tenga boca de incendio hidrante para que los bomberos se provean y no simplemente que se quemó y se quemó. El problema es que acá decimos que se quemó y terminó la cosa. No, realmente hicimos un gran daño al medio ambiente, a las personas. Más todavía en este momento hay que cuidar el sistema respiratorio y nos viene un problema más otra vez con el humo. Entonces, es muy difícil más que recomendar y pedir que las autoridades se involucren también en esto y apoyen el trabajo de los bomberos, especialmente en el tema de equipamiento, ¿verdad? Que es una cosa que realmente cuesta en este momento. Exactamente. Y para que la gente sepa y pueda entender la gravedad del tema, ahora cuando estamos hablando con el Capitán Rubén desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, la gente de la tercera compañía Sajonia dice en Twitter, ahora, mayúscula, varios incendios de basurales clandestinos y pastizales en zonas de Asunción, se están organizando varias dotaciones para dar cobertura en la medida de lo posible. Reitero el tuit de la compañía tercera acá de Sajonia. Es decir, esto se está saliendo de control, Capitán. Ahora está trabajando y está trabajando ahí también la Policía Nacional, está trabajando la 20 compañías del Mercado 4 Apoyo y está yendo la primera compañía de Asunción de Apoyo y está yendo la segunda compañía de Trinidad en Apoyo también. Es decir, estamos trabajando dentro de las posibilidades prácticamente todas las compañías. Y no hablo después, aparte, Villarrica, Choré, Misiones, que están teniendo situaciones similares. Exactamente. Y después no queremos darle la moneda a los muchachos cuando están sufriendo en el semáforo. Pero, Capitán, es terrible y mucha fuerza para vos y todos los bomberos que están, sea del color que sea, que estén del otro lado batallando en el campo. Realmente nuestra admiración, nuestro respeto y nuestro apoyo condicional. Yo le agradezco y disculpe, antes de cortar quizás, ¿verdad? Sí, pero hay que tener en cuenta, el cuerpo de Paraguay, tanto amarillos y azules, no hacemos esa coleta de cada día porque eso prácticamente no es apoyarle a bomberos, sino es casi casi un negocio que en otro momento quizás lo vamos a debatir mejor, ¿verdad? Entiendo. Pero si hay que ayudar, vayan a las compañías de bomberos que estén y ayúdenle a esa gente porque en esos lugares que le dan factura, que le dan la forma y se sabe dónde va. Que hay gente que hemos encontrado con un casco hasta de juguete, utilizando la imagen de bomberos, cada uno es dueño de su dinero, aclaro, el que quiere dar, lo da o lo quema. Pero si quieren ayudar a bomberos, no le den a esa gente porque no son las personas que al final van a los servicios. Eso es el sencillo. Que así es. Capitán, una cosita antes. Queremos ayudar. Si yo quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que llevar agua? ¿Tengo que llevar víveres? ¿Cómo puedo ayudar a los muchachos que hoy en día están combatiendo este incendio? Y principalmente, sí, el tema de agua, en algún momento las autoridades van a, nuestras autoridades van a, como de bomberos, digo, van a tener que buscar una forma de la logística, hay que coordinar un poco, porque está sobrepasando entonces, en algún momento creo que en forma oficial, el Cuerpo Mundial de Paraguay va a sacar un comunicado de moda que, reitero, dentro de la transparencia que tenga que hacer eso, ver qué están necesitando nuestros personales que están y en base a eso ser los pedidos, ¿verdad? Porque no tiene sentido decirle pedir una comida que no le va a llegar. Entonces, o a veces más importe la gente, a lo mejor que está en la parte de la estancia NINFA allá en el Chaco, que necesite porque están trabajando, ¿verdad? ¿Cómo hacerles llegar? Es toda la logística que creo que nuestras autoridades estarán ya estudiando ahora y van a poder, en algún comunicado, en algún momento, dentro de la mañana, van a tener que definir siempre y cuando así lo crean conveniente, ¿verdad? Un abrazo, Capitán. Gracias por tu tiempo. Fuerza, ¿eh? A la orden siempre. Hasta luego, Rubén Valdés, Capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Terrible la situación y más todavía sacando conclusiones luego de escuchar a uno de los principales referentes de los bomberos en nuestro país.